Hola Guisardi, ¿cómo andas vos? Sí, mira, mismo saquito, mismo saquito, bueno, vamos a ver, viene de manera aérea el asesor Ahí viene, a ver, está llegando el asesor Bueno, muy bien, ha llegado el asesor Cuidado con el picolaje, vos lo sacas muy rápido Es picudo, es picudo, es picudo Bueno, a ver, ¿qué dice el asesor? Eh... Ah, me pone al revés Guisardi, buenos días, ¿qué se llama? Hace más de cuatro meses, Guisardi, le comenté que los muchachos K están en vigilia y en las gateras para el pase de sus tropas a Unión por Córdoba Hace cuatro meses que se lo comenté En ese mismo momento le dije que el que resistía era el diputado Carro Hace cuatro meses que le dije esto Ahora le digo que el mismo Carro va a ser el que esté protagonizando el pasito Carro anda buscando el canal para colarse también entre aquellos que quieren emigrar Ya le dije que otros dirigentes ya han aceptado y el pase ocurriría dentro de poco tiempo Yo se lo anticipé, hace cuatro meses veo que por ahí los diarios lo publican Algunos lo publican hoy, cuatro meses después Le digo a su periodista deportivo que esté atento a lo de Caranta Se retiraría a fin de año Caranta se retiraría a fin de año ¿Vos tenés esa información? No, 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 no sabía Mauricio Caranta, un gran arquero Después, ¿cómo no querés que te cargue? Pero, ¿cómo voy a saber? Faltan dos meses para fin de año Bueno Un mes falta para fin de año Yo me acuesto temprano este hombre de cataclutra Me da un lugar Guisardi Violo de Negri Todos dicen que será candidato Pero desde el mestrismo afirman que no Y que el candidato que más mide es Ramón Según mi querida amiga Teléfono Público Dirigente del A14 Afirma que las cuatro encuestas que giran en torno a Ramón Le dan como el mejor candidato posicionado de la Unión Cívica Radical Averigua, usted que conoce a los encuestadores Pero esta es la información que está dando vuelta Y que responde a cuatro importantes encuestadores ¿Teléfono público le decían? Teléfono público no Ya no hay más teléfono público Era porque andan con moneditas Ya no hay más de eso Eh, Guisardi Ayer no tenía nada que hacer A eso de las siete de la tarde Digo, lo voy a molestar a mi amigo Emilio Emiliano Gran periodista y pagador de café En la zona de Calamuchita Y me confirmó lo que yo le anticipé hace un tiempo Y me agregó algunos detalles Oscar Santarelli será el candidato a intendente de Unión por Córdoba Tal es el apoyo que Santarelli viajó con Schiaretti a España Y será además el portador de los créditos Vida Digna en la zona Bueno Ya había anticipado el asesor Sí, sí Exactamente Hoy es el día D para Olga, Guisardi ¿Qué? Olguita, día D Medirá fuerzas Valga la redundancia Para ver qué fuerzas tiene Después que Perfil publicara su posible fusión con Tomás Méndez Quiere saber quién está y quién no está con ella para decidir qué rumbo toma Claro, hoy hace un encuentro Olguita en Luz y Fuerzas Sí, según lo que leí Mire, Guisardi Sí, ya le dije todo No sé qué otra cosa me queda por acá No, no tengo nada Creo que leí todo, ¿no? Sí Bueno, no tengo nada más Hoy estoy pobre Pero pobre y todo Siempre algo le doy De todas maneras sé que los jueves va el doctor Aira Bedian Y los salva Saludos, qué sé yo Bueno, muy bien Sí No, yo lo voy a ir No